¡Ey yo wey yo wey yo! Nos vemos de vuelta en el maldito extra de la novela Remake. Este mango la verdad que no me atrapó mucho todavía, pero le voy a dar una oportunidad, 5 o 6 capitulitos más a ver si engancha con el pulpo jorobado. Es un tipo que se mete en su propia novela y es un extra en esa novela. A que no te atrapó, pero bueno, eso, a ver si mejora. ¿Se explotó? ¿Lo desintegro? Al pobre pulpito. ¿Qué poder aterrador? Está en séptimo lugar entre los nuevos cadetes del cubo. Shushion Ha. ¡Gracias! ¿Es una caña de pescar o un látigo, amigo? No, me imaginan que es una caña de pescar. ¿Es una caña de pescar o un abogado? ¡Gracias! ¡SRUclubito! ¡SRUclubito! ¡Señorita Shun Ha! ¡Cuidado! Tranquila, mamita Yo te cubro ¿Qué? ¿Kim Hachin? Ah, encima de te ayudo, ¿te sorprendés? Los puntos de story points que pueden ser convertidos A puntos de estado se consiguen cada vez que el rol de Kim Hachin Se vuelve más grande en este mundo Pero difícil para alguien como yo Que soy un extra de arriba abajo Conseguir un gran rol desde el principio Eso significa que solo tengo una opción Tengo que entrar a eventos en los que están los personajes principales Como ahora ¿Ah? ¿Kim Hachin? ¿Qué te había dicho que te mantuvieras a un lado? Te hubieras muerto, estúpida ¿Qué demon? La única ventaja que tiene el enemigo son sus docenas de unidades Pero ni siquiera eso es mucha ventaja porque tienen poca inteligencia y sus trayectorias son obvias El único momento en el que puedo brillar Es ahora El talento que escribí fue una bala Fue tiempo bala Al ser usado el flujo del tiempo se vuelve más lento por 3 segundos Eso significa que Por 3 segundos Puedo ver fácilmente sus movimientos Lo siguiente es simple Solo disparo balas a través de ellos ¡Ataquen! Desastar el poder mágico Ok, matan al pulpo ¿Ganamos? Ay, eso fue difícil Calculando el resultado del equipo 5 Volvió a su tamaño original El tiempo total del equipo 5 fue de 58 minutos y 58 segundos Ranking actual Décimo sexto lugar Monstruo despejado ¿Qué mira la otra peli violeta? Amigo tanto Sí, soy bueno con una pistola ¿Y? Esta vez todas las imágenes de la batalla se grabaron a través de los drones Se los enviaré en sus relojes inteligentes Así que analícenlo ustedes mismos ¿Sólo rango 16? No lo escuché mal esta vez Sé que el desempeño individual se ha evaluado por separado Solo tenía que estar por encima de mí Y Chai Nayun Equipo 2, Chai Nayun y otro 3 clasificados 4 de 100 Me decidí a crear una brecha entre el grupo de Chai Nayun y el mío Traté de ganar solo con esta cantidad ¿Ah? Ay ¡Nashun! Ah, eres tú, Yana ¿Cómo no estuvo la práctica? ¿Lo hiciste bien? Ah, como puedes ver soy cuarta Qué pena Quería al menos vencer a Jing, Shun Haag y Reichen ¿Y tú? Soy el 16 Súper enojada ¿Tienes el 16 con ese pistolero? Eso es increíble Hubiera sido mucho mejor si esta cosa no te detuviera Retenerme Es cierto que tomamos 50 minutos en ruta Desde una ruta de 10 minutos por culpa de ese tipo Pero por otro lado la contribución de ese tipo a la siguiente batalla de monstruos fue alta ¿No le está hablando de mí? Las decenas de chipiriones Chipirones que el monstruo disparó Todos fueron eliminados por sus balas antes de que tocaran el suelo ¿Eso es algo que es realmente posible con balas mágicas normales? ¡Eh, pistolero! Lo hicimos bien gracias a ti, eres increíble ¿Qué es ese tipo? Ah... Mal día de entrenamiento Olvidé revisar mi alarma ya que estaba entregando ¿Cuánto ha aumentado? ¡Suerte! Se está activando dado que el objetivo es un monstruo de rango bajo La precisión aumenta considerablemente Todos los ataques han impactado La competencia de tu talento ha aumentado en un 20% Percepción ha aumentado en 0.03 ¡Suerte! Se está activando Sientes que tus ojos y oídos se volverán más nítidos pronto ¡Story Points ha aumentado en 27! Ya mira, la suerte está rotísima Parece que mi suerte se activó como esperaba durante el entrenamiento de hoy Y mis Story Points también aumentaron bastante Mi interferencia con Shushi Onha valió la pena El aumento de estadísticas del ejercicio también es considerable A través del ejercicio, fuerza, resistencia y vitalidad aumentado en 0.02 Sorprendentemente el maná se ha filtrado entre las células musculares rotas Fuerza, resistencia y vitalidad aumentado en 0.03 Es todo gracias al apoyo de iluminación Y suerte Ya que los aumenté tanto debería parar por hoy Debería empezar a regresar Desde 2.78 segundos hasta aquí En ese instante disparó su arma 60 veces ¿Es posible apretar el gatillo 20 veces en un segundo? O sea, o esa pistola tenía un botón de disparo automático Su agilidad es definitivamente extraordinaria El hecho de que carece de vitalidad en comparación con otros cadetes Y el hecho de que de repente cambió de arma Hay demasiados puntos sospechosos ¿Por qué no recuerdo haberlo visto en la Academia de Agentes Militares? Un mensaje de Shin Shun Hak ¿Qué haces? Analizando mi video Está siendo algo aburrido otra vez Si voy a heredar el gremio más tarde primero tendré que buscar algún talento ¿Tu equipo tiene talento? Todos son basura Pero... ¿Cómo está el tipo con el arma? Estaba actuando tan desinteresado pero parece que lo está ¿No a veces es tan lindo? Supongo que él puede cargar con su propio peso Sobre edades de un 934 ¿Tengo suerte con su equipo? Tengo suerte, ¿eh? Gracias a grada del creador, sede del gremio Maestro junto del gremio La visita del gremio se ha fijado para el viernes dentro de dos semanas De acuerdo Más importante, mira esto ¿No es increíble? ¿Quién sujo? Shun Seunga, gracia sagrada, su directora del gremio Rango C307 Movimientos elegantes como el agua que fluye Y un estilo de espada diferente a cualquier esgrima moderna Es como si estuviera blandiendo, bailando con su espada Mira también su fuerza de corte antinatural Es como si no solo atravesara el monstruo, sino al espacio mismo Sesación de luna estrecha, luna desolada, quietos de escarcha Puedo entender bastante bien por qué todos los grandes gremios de Seúl apuntan a él Quiero traerlo a nuestro lado, pase lo que pase Bueno, eso es todo Eso es todo por ahora El próximo cadete es... Ah, espera ¿Un cadete que usa un arma? Sí, él también se discutió un poco en la comunidad del gremio Parece que muchas personas han visto este video porque él estaba en el mismo equipo que Shun Seung Ha Sin usar un rifle automático, disparó 60 balas en 3 segundos De esos disparos, acertó en 59 de sus objetivos Incluso si uno apretara el gatillo solo con agilidad de una pistola, no sería capaz de manejarlo Mostrando una actuación como esta con un producto de gama baja como ese La habilidad de Kim Ha Shin Parece ser llamada hereje internamente también Además se dice que él cambió de una espada a un arma tan pronto como entró en el cubo Así que está iluminado Iluminación Un fenómeno donde uno entiende su propio talento Antes de la iluminación uno no puede saber qué talento posee Es por eso que hay algunos casos en los que si el arma que está usando no coincide con su talento Después de la iluminación Cambiarán a su arma principal Si no, ¿por qué se desperdiciarían 3 o más años de su carrera si esto sucede? La academia de agentes militares recomienda activamente el uso de múltiples armas diferentes en los cadetes Iluminación con solo 17 años Definitivamente es rápido Pero si se limita solo a armas no es muy atractivo De todos modos deberíamos estar pendiente de él por si acaso ¿Tenemos un escouter que esté libre en este momento? No hay forma como este... no hay forma Como este lote es muy especial Cada uno está manejando hasta su límite Entonces nos dejaremos en paz Si realmente es un diamante en bruto brillará por sí mismo Si hereje es un apodo excesivo o no Se revelará lenta pero seguramente ¿Por qué le dirán hereje igual? No termino de entender esa parte Miércoles Es el día de entrenamiento antipersonal El entrenamiento antipersonal progresa en grupos de 2 Todo el entrenamiento utiliza armas de entrenamiento Así que... Es más fácil juzgar y disminuye el dolor al sentido Pero... Rango 934 Kim Hashin Levántate inmediatamente ¿Por qué soy el único peleando contra un instructor? Ya que podrías tener curiosidad para explicarlo Es porque el entrenamiento de armas de fuego todavía tiene que completarse Usar un arma real en un entrenamiento antipersonal puede llevar heridas graves Y por eso solo para ti, solo yo, el instructor, te enfrentaré Ya no puedo seguir con esto Me rindo, me rindo No hay tal cosa como rendirse en la vida real Sube tu guardia ¡Pau! 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 ¿Ah? ¡Chuf! ¡Chuf! ¿Ah? Este mocoso Su postura podría ser basura Pero está siguiendo los ataques con sus ojos Ojos de mil millas Puedes ver muy lejos y puedes predecir vagamente los movimientos de tu objetivo Por supuesto, la habilidad solo lo muestra Yo tengo que ser el que esquive Por mi cuenta ¡Oigan, mírenlo! ¿En serio se lo está saltando asquerosamente? Estos chicos El story point ha incrementado en 40 ¿Sea indulgente es más eficiente? Ah Podría haber sido el que la escribió Pero su personalidad Debería probarla ¡Shushong Ha! Toma una Coca-Cola Para que no estés tan agria ¿Quieres pelea? ¿Qué estás diciendo? En la última sesión tuvieron que cargar conmigo Te lo estoy dando esperando a que nos llevemos bien Una prueba simple Si ser indulgente con los extra fue suficiente para ganar 40 story points ¿Cuántos story points ganaría si tengo una conversación con un miembro del castles? Estoy bien Deberías tomarla tú También No me hables tan casualmente sin mi permiso Esta es mi primera advertencia ¡Qué puta de mierda! El peso de mi mochila se siente diferente Secretamente puse una lata ¡Dale! ¿Cómo se daba cuenta que había una lata dentro de todas las cosas que tenía? ¡Es idiota en serio! Bueno La Coca no tiene pecados ¿Esa promo gogola? Shushong Ha Amaba la comida chatarra como el refresco, ramen y hamburguesas Pero debido a su reputación era incapaz de comprarse esto por su cuenta Ese fue su ajuste para el personaje Incluso si intento mover el ajuste de personaje del que nadie sabe Si termino una conversación corta no podré ganar mucho story point Por supuesto tengo que colarme en la historia principal Eso debe significar que la siguiente parte de la historia en empezar será eso El ataque Dijin en el Museo Nacional de Armas Dijin Gente que hizo un contrato con el diablo Los Dijins que intercambiaron sus almas por gran poder Se han vuelto las manos para el trabajo del diablo y se han esparcido Este incidente ocurre con la motivación del asesinato de cierto individuo en el Museo Nacional de Armas Sin embargo los Dijins son frustrados por el cast principal Que coincidentemente estaban ahí viendo las exhibiciones El protagonista Kim Suho gana el interés de algunos del cast principal debido a este episodio No solo dos del cast principal, Kim Suho y Chae Najun aparecen Sino que Chae, que todavía estaba cerca del comienzo Los Dijins ni siquiera son tan peligrosos Bien, puedo meterme en este episodio Por ahora necesito un método para entrar en el museo Oye cadete de allá Las lecciones diarias se terminaron Entonces que estás haciendo de ahí sin regresar a los dormitorios Cadete, dime tu número Ah, perdón allá estaré Y eso Un nuevo mail Clubes En el cubo hay actividades escolares Puedes pensar en ellas como pequeñas organizaciones operadas por cadetes Academia de Artes Marciales Experiencias de primera mano, hobbies El punto es que hay alrededor de 100 clubes de todo tipo en el cubo También más allá de la mera superación personal Los clubes funcionan como una plataforma de socialización entre cadetes Ahí es cuando el club en el que participo sale a relucir Puerta del cubo Ah, hola Gracias por participar hoy en nuestro club de viaje Oh Han Jung, presidente de la Healing Rain del club de viaje Hay un montón de personas increíbles Entre los nuevos miembros de este año Cuando obtuve los formularios de aplicación me preguntaba si esto iba a ser en serio Ha, Jung, zumbae, respira hondo por favor De todos modos, déjenme explicarles de nuevo sobre nuestro club de viajes Healing Rain El objetivo primario de nuestro club es el descanso Usaremos el portal para viajar a las afueras del cubo una o dos veces cada mes Planeamos viajar a un lugar cercano hoy para una socialización grupal Iremos a... ¡Seúl! El viaje a Seúl donde la gente es libre de hacer lo que quieran dividiéndose en grupos de dos Tal y como lo describí en la novela El objetivo de hoy es el museo de armas de Seúl donde la primera historia principal inicia Voy a acompañar a los protagonistas que se dirigen para allá y a colarme en la historia principal Ahora para la formación del grupo, vamos a sortearlo ¡Vengan! ¿Sortear? ¿Será así como los grupos se formaron originalmente? Bueno, quien quiera con quien me toque puedo solo irme por mi cuenta ¡Kim Ha-Shin! ¡Está destinado! Iremos por caminos separados Bien, ok Ah, y también Te dije que no me hablaras informalmente Ay, Dios, qué vieja trola Esto es segunda advertencia, no habrá tercera Ah, sí señorita Este es el Museo Nacional de Armas Viene la exhibición más grande de réplicas de armas en toda Corea Ya en Ayun está por allá Entonces, no muy lejos Kim Su-Ho El personaje principal de esta novela ¿Estás viendo la espada de Siete Brazos? Mamá Soy Kim Ha-Shin ¿Cierto? Perdón Lo olvidé por un segundo Eres el que eligió la pistola, ¿cierto? Así que tú necesitas el club de viaje también Él es fuerte, guapo Y yo fui linchado por una tonelada de lectores Haciendo microprotagonista Es demasiado irreal Creo que hay una vitrina de pistolas por allá ¿Quieres ir a verla? Fua, amigo Los lectores son unos trolos gordos Pajeados Con alergia a mujeres No hay problema No creo que tengamos tiempo Advertencia Monstruos han aparecido a las afueras del museo Advertencia Monstruos han aparecido a las afueras del museo Tenemos que correr ¿Dónde está la salida? No empujen Muévanse Dije que se movieran Cálmense El héroe asignado del museo debería llegar pronto Si salen de aquí en una situación como esta Solo serán comida de monstruo Cristal dañado Robo de ítem de vitrina Confirmado Bajando bloqueos Agarra un arma tú también Tenemos que estar en guardia hasta que el héroe llegue Está bien Ahí Uno que ya logró entrar El Dijín perro de Lucius Es un villano que es usado como evento de crecimiento para ayudar a la protagonista Igual que en mi novela Suho debería derrotarlo fácilmente Acá el que se tiene que lucir claramente es él ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó chaval? Algo está raro La historia que escribí no se desarrollaba así Al principio los hacen retroceder un poco Pero entonces se vuelve una batalla en la que Kim Suho revela su poder y sobrepasa a sus enemigos Hey Kim Suho Kim Suho Hey, ¿estás bien? Yo estoy acá Su condición no es muy buena Necesita tiempo para recuperarse No es ninguna habilidad especial ni se está curando Es imbécil Está soportando los tiros consecutivos solo con su fuerte personalidad ¿Solo con personalidad? No sé Creo que tiene algún que otro poder más No Ya hay Najun Sal Pau Najun, ¿estás bien? Hey Pregúntatelo a ti mismo Su cuerpo Cambió Che, no puedo distinguir al prota del que no es el prota Si A esa flecha sí le molestaron Esto no es bueno En este ritmo alguien va a terminar muriendo Todos, salgan Estoy seguro de que escribí esta novela ¿Por qué el contenido es distinto de lo que conozco? Tranquilicémonos Por ahora tengo que hacer lo que puedo Mierda, mierda Ni siquiera le puedo hacer un rasguño a ese dichín con esta pala Sería imposible hacerle un daño mortal Incluso aunque aumentara el poder destructivo Pero mientras estemos en el mundo de mi novela Tengo que evitar cambiar las configuraciones grandes En ese caso Las características de bala de maná están siendo alteradas Atributo de bala de maná cambiado Poder destructivo alterado a 6 Esto requiere 104 story points ¿Cambiará esto? Funcionó Guardar Esta es la razón por la que este mundo necesita tantos héroes y tan variados Los atributos y la compatibilidad superan la diferencia de poder Y eso le permite a los individuos mostrar una fuerza mayor Estoy seguro de que el dichín tiene un atributo oscuro Y lo que exige es la oscuridad Y la flecha es esa de luz ¡Kim Suho! De sin lugar a dudas la luz ¡Muévete! ¡Chuf! Ok O sea que hay que tener en cuenta los atributos acá Para derrotar a otras personas que tienen atributos opuestos He comprado tiempo más que suficiente He comprado más que suficiente tiempo ¿Verdad? ¡Chuf! ¿Hm? El poder mágico del santo de la espada que corta todas las cosas Ahora finalmente se acabó ¡Chuf! ¡Ah! Ok ¿Estás bien, Ashun? Solo Solo déjala sola Estoy seguro de que su opa vendrá a consolarla pronto Eso es lo que pasó en la novela ¿Tú? ¿Qué acabas de decir? ¿Eh? ¡Nashun! No entendí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estuvo mal lo que dijo? ¡Pff! ¡Pff! Lo dijo en voz alta No, pero lo de la novela No, pero lo de la novela no lo dijo en voz alta ¿Eso termina todo? ¡Vicemaestra del gremio! La situación de emergencia fuera del museo ha sido resuelta Es un alivio ¿Cómo están las cosas dentro del museo? Un Dishin apareció Pero se encargaron de él inmediatamente Justo pasó lo que había tres cadetes de Cuba Ah, eso es admirable ¿Quiénes son? Ah, uno era Chaen Ajun y Kim Suho y... ¿Qué? ¿Vicemaestra del gremio? ¡Qué suerte! Pensar que obtendría una oportunidad de entrar en contacto con Kim Suho en un lugar como este ¿Qué debería decir primero? Ah, timing perfecto ¡Hola! Eres un cadete del cubo, ¿verdad? ¿Conoces a...? Ah Kim Suho está adentro Oh, gracias Ah Espera un momento ¿Cómo sabía que estaba buscando a Kim Suho? Sí, sos medio boludo, ¿eh? Como ves esas cosas te las tenés que guardar para vos, flaco Junseong hablando Hablándome de repente me dio un susto de muerte ¿Esta situación también está conectada al cambio de la historia? Necesito revisar A que vemos las cosas Un personaje forastero, Kim Ha-jin, se ha vuelto involucrado Pero su importancia es insignificante Hasta ahora las cosas han progresado sin problemas, así que... Yo definitivamente no soy lo suficientemente importante para influenciar en la historia Por parte, sí ¿Ah? Lo olvidé completamente Esta novela tiene un co-autor Es mundo... Es una versión remake de la novela que escribí Si este mundo está basado en lo que fue escrito por la persona que escribió ese email Tiene sentido que cosas que no he predicho ocurran también Si ese es el caso Es posible que las predicciones que he hecho basadas en mi novela ahora son... Inútiles ¿Un mensaje? Un defecto El protagonista y los personajes alrededor de él nunca se encuentran en peligro Si esto continúa, hay un riesgo Bueno, el protagonista llegará al rescate Que los lectores se cansarán de tanta aburrida repetición Por lo tanto... Alguien tiene que morir ¿Qué? ¿Qué dijiste? Por ahora los niveles de los enemigos serán incrementados incluso si resulta en caos Medida provisional Y alguien tiene que ripear, ¿no? Supongo Ojalá Estaría bueno que muera alguien Bueno Lo dejaremos por acá, gente Si llegamos A 4000 likes Y 700 comentarios Subo otra parte de esto No me puedo agarrar todavía de lo poco que me gustó del mango Como para decir que está bueno, la verdad Pero... Yo qué sé Supongo que en 10, 11 capítulos tendría que ser mejor de lo que es para atraparme Pero capaz que mejor un poco más Quizá Capaz Vamos a tratar de creer Los quiero, gente Gracias por llegar hasta el final del video Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!